Así lo decidió el Consejo Municipal de Pérez Celedón el pasado martes 19 de agosto, tras la problemática que viene enfrentando por el convenio que se dio entre ambas instituciones. Esto para que la Asociación Municipal Pérez Celedón administre el recinto deportivo. La decisión se tomó luego de un dictamen que presentó la Comisión de Asuntos Jurídicos, tras analizar los informes que presentó también la Auditoría Interna de la Municipalidad y la Contraloría General de la República. Era un contrato con vicios. La Contraloría General de la República también lo afirmó. Entonces, como Consejo Municipal, el Consejo tiene que actuar sobre lo que dicen estas personas, que son las entes más altas que nosotros. Se ha tratado de ver qué es la mejor forma de hacerlo, porque lo que no se quería hacer, y los compañeros se habló del tema, es que no se quería nada más prescindir el contrato y que se afecte no solamente al Municipal de Pérez Celedón, sino también al estadio. Ahora, el Municipal Pérez Celedón tendrá tres meses para desocupar este inmueble que pertenece a la Municipalidad. Entiendo que tienen tres meses para desocupar el estadio, según el contrato que se había firmado. El Consejo Municipal votó para darle tres meses al Municipal de Pérez Celedón para que haga el desalojo debido. ¿Qué medidas se van a tomar después de eso? Pues será el Consejo y la Administración de la Municipalidad que tenemos que hablar para ver exactamente qué van a hacer y qué son los procesos que se llevan. Por último, el concejal, Geinier Alvarado, aseguró que esta decisión beneficiará a toda la población. Yo creo que sí. Si la Administración pasa a manos de la Municipalidad de Pérez Celedón, se tendrá que hacer un programa en donde se vea exactamente cómo se va a manejar, no solamente las Pumas, sino también cualquier otra identidad que quiera jugar en ese estadio o hacer actividades. Me imagino que se tendrá que hacer un reglamento para ver exactamente cuál es el proceso. El informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos que recomienda se derogue el actual convenio fue aprobado por los regidores Cira Obando, David Araya, Fernando Umaña, Virginia Camacho, Roy Mora y la Presidenta del Consejo, María Esther Madriz. Los que dieron su voto negativo en esta oportunidad fueron Manuel Alfaro y Kenly Jiménez.